Hay aventuras por todas partes, hay preguntas que responder Estamos juntos a jugar con Doki ¡Sígueme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Doki el cartero! ¡Ahora! ¡Por mis astroreses! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡El robot cartero lo hizo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Funcionó! ¡Otoimundi! Debí haber sabido que ese era su trabajo ¡Es muy impresionante! ¿Ah? ¿Lo suficiente para dejar que el robot entregue el resto de tu correo? Perdón niños, pero su robot cartero tiró una carta y los carteros tenemos el deber de entregar todas y cada una de ellas ¡Nos vemos! ¡Pero Rey! ¡Sólo necesita unos ajustes! ¡Ah! ¡Correo! 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 ¡Me encanta recibir correo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es la tarjeta de cumpleaños que le envié a Rosy! ¿Por qué la habrán devuelto? Tal vez porque no tiene un sello postal ¿Ves? ¡No puede ser! ¡Lo olvidé! ¡No te preocupes! ¡La mandaremos otra vez! ¡Oh! ¡No hay tiempo para eso, Gabby! ¡Su cumpleaños es hoy! Bueno, podemos volar y entregarla personalmente ¡Oh! ¡Por robot! Podemos mandar al robot cartero Rosy vive en Zopay, Arizona Creo que eso es en el fondo del gran cañón Creo que es difícil llegar ahí ¿Qué dices, Otto? ¿Crees que tu robot puede hacerlo? ¡Por supuesto! ¡Bueno! ¡Es hora de la expedición! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda Algo que queremos saber ¿Su Pipe, Arizona, Estados Unidos? ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Es hermoso! Hay quienes dicen que el gran cañón es una de las maravillas del mundo ¡Guau! ¡Ay! ¡Me pregunto cómo aterrizaremos en el cañón con tantas rodadas cruzadas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Calma! ¡No se preocupen! ¡Puedo aterrizar donde sea! ¡Oh! ¡No puede que no! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Otra aterrizaje! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Mi cerca! ¡Mis pulas! ¡Oh! ¡Mi ropa interior! ¡Ay, tendré que lavar todo a mi ropa de nuevo! ¡Lo sentimos mucho! ¡No se preocupe! ¡Le ayudaremos a arreglarlo todo! ¡Lo prometemos! ¡Somos el equipo Doki, por cierto! Soy Sirus, y eso sería muy amable, pero las mulas y yo no podemos llegar tarde al trabajo. ¿Qué clase de trabajo hacen? Nosotros llevamos el correo al cañón todos los días. Bueno, las mulas lo cargan todo. ¿Entrega el correo por mula? ¡Guau, eso es muy anticuado! Sí, bueno, llevo años haciéndolo así. Lleve o truene, muchas personas dependen de mis mulas. Pues, tienes suerte. Sé de algo que funciona mucho mejor. ¡El robot cartero va a entregar una tarjeta de cumpleaños en su pay! ¿Es en serio? Tal vez pueda llevar su correo también. Gabi y Mundi pueden quedarse a ayudar con la cerca. Y las mulas. Bueno, dadas las circunstancias, pueden ustedes ser mis carteros ayudantes. Y por suerte, hay poco correo hoy. ¿Ese es poco? Menos mal que trajimos mi carreta. Bueno, su pay está muy alejado, así que dependen del correo para tener suministros. Como comida o como este helado. ¡Guau! Apuesto a que es para el pastel de cumpleaños de Rosy. ¡Yomiyomiyom! ¡Mumiko! Sí, puede ser. Pero si quieren que llegue antes de derretirse, más vale que se apuren. ¡Vamos, robot cartero! ¡Hay que irnos! Tranquilo, Cyrus. Regresaremos las mulas al corral rápidamente. ¡Vamos! ¡Empuja! Bueno, tal vez tardaremos más de lo que pensé. ¡Empuja! 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 El camino es difícil. ¿Seguro que el robot puede pasar por aquí? ¡Claro! Solo necesitan un empujoncito de vez en cuando. Ya sé, ¿qué necesitan ustedes? ¿Una columna nueva? No. ¡Música de excursión! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Buenos! ¡Empuja! 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 Imaginé que ir cuesta abajo sería tan difícil. ¡Sí! ¡Cuesta abajo! ¡Miren esto! Fico, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Mi tobillo! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos ahora? No se preocupen. Debería poder llegar abajo. Y así puedo mantener el helado vigilado. ¿Soy yo o el robot va más despacio? No hay problema, Doki. Recuperaremos el tiempo en el próximo desempeño. ¡Atrápenlo! ¡Ay, no! ¡El freno se sobrecabezó! ¡Ayuda, ayudito! Esto es un trabajo muy duro. ¡Ay! ¡Sí que lo es! Pero aprende de las mulas. Ve a paso lento. Y esfuérzate solo tanto como debes. ¡Oh! ¡Rapidoto! ¡El helado se empieza a derretir! ¡Arreglé los frenos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ya me puede dar mánico? Bueno, ya no le queda batería, así que... ¿Sí? ¡No! ¡Listo! Me pregunto cómo les va a los demás. Ya deberían estar de vuelta. Para nada. Ese viaje es de tres horas. De ida y de vuelta. Pero la batería del robot se le dura dos horas. ¡Oh, oh! ¡No rápido, amigos! ¡El correo debe llegar! ¡Y el helado! ¿Qué? ¿Por qué se paran? ¡Ah! ¡Por eso! ¿Hacia dónde vamos, Otto? No sé. Cargué las direcciones en el robot... ...y ahora no sirven de nada. ¡Estamos perdidos! ¡Y heridos! ¡Y el helado nunca va a llegar! Entonces, ¿mejor no lo comemos? No, Fico. Hay gente que depende de nosotros. Debemos llevar el correo. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Qué es eso? ¡Son las anticuadas al recate! ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Calma, mulas! ¡Calma! ¡Estamos muy elevados! ¡Ah, tranquila! Las mulas pisan con seguridad. Y nunca se caen. ¡Llegó el correo! ¡Llegó el correo! ¡También! ¡Lo hicimos! ¡Llegó el correo! Gracias a las mulas. Son listas, fuertes y pisan con seguridad. Creo que a veces el método anticuado es el mejor, ¿no creen? ¡Ahí está Rosy! ¡Hola, Rosy! ¡Hola, Anabella! Trajimos helado para tu pastel. Y una tarjeta de cumpleaños especial. Gracias, Anabella. ¡Guau! Llegas temprano. Mi cumpleaños es hasta la próxima semana. ¿Qué? ¡El helado no va a comer tanto! ¡Pero si hay alguien que te ayudará! Bien equipo Goki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!